La diputada por Morena, Lisbeth Ogasón, y el alcalde de Ramos Arispe, José María Morales, coincidieron en que la empresa Tesla debe instalarse en el noreste del país y no en algún otro estado del centro o sur de México. Entiendo la posición del presidente por el tema del agua, particularmente porque se está previendo que esté en Nuevo León, pero sí le diría que existe Coahuila. Coahuila tiene la posibilidad de que aquí se quede Tesla. Tenemos experiencia en la región sureste, tanto en Saltillo y particularmente en Ramos Arispe, más de 30 años de experiencia con el clúster automotriz. Mira, más que los climas, aquí el tema es del agua. El agua, a diferencia de Nuevo León, es más factible en esta parte de Coahuila, particularmente la experiencia que se tiene, la situación geográfica, digo, más que el clima, sí es una situación geográfica de la conectividad carretera que hay, del transoceánico que va de Matamoros a Mazatlán, y que se tiene la intersección luego en la carretera 57 que va camino a México. El presidente municipal de Ramos Arispe indicó que la decisión mejor tomada es por parte de los empresarios, pues son ellos los que valoran si el sitio es óptimo para operar sus plantas de manufactura automotriz, como en este caso. Creo que las condiciones están dadas para que Tesla se quede en el norte del país, dada primero nuestra expertis en la industria automotriz, la gente que conoce perfectamente el tema, el clúster de autos eléctricos que se está desarrollando en la región sureste, el que se está desarrollando también en Nuevo León, las condiciones están dadas. O sea, cuando una empresa global decide instalarse en un punto, es porque hace ya muchos estudios, porque hizo muchos análisis, porque revisó todas las condiciones que fueran favorables para la instalación de la planta, y no se actúan más acorazonadas. A mí me preocupa que se pueda esta inversión salir espantada al querer presionarlo. Con imágenes de Diego Molina para Telediario, Maru Alvarado.